Ella es Isabel Larrea, y para ella es inevitable avanzar. Porque es una transportista que recorre las carreteras del país con valentía. Su vida tuvo un momento difícil por varios llamados de atención de su padre, pero ella luchó y decidió hacer lo que le gusta. Convertirse en una leyenda del camino, ahora impone su convicción en las vidas del país. Esto es saber moverse. Con lubricantes móvil, es inevitable avanzar.